En el corazón de una comunidad dedicada a sus raíces y tradiciones, encontramos personas que contagian alegría con cada paso que dan. Su orgullo por sus costumbres es agradable y su conocimiento y experiencia son evidentes cuando todos se unen al son de un violín. La herencia cultural brilla con luz propia. Estamos agradecidos por la oportunidad de conocer sus tradiciones. Xantolo A los huastecos, gracias por compartir con todos sus bonitas tradiciones. Xantolo 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 La familia Flores Alejandre formó su comparsa también de allá de Tempual, me imagino que la gran mayoría, todos viven aquí en Jalapa y se reunieron y quieren estar aquí también, Tempual se une a nuestro festejo, porque también... ¿Cuándo vienen otra vez? Sí, estamos permanentes aquí. ¡La Culevita! ¡La Culevita! ¡Ay, no más! Y estoy aquí con el coordinador del evento de Coatepec dentro de ocho días. Aquí está el maestro Tomás Cortés. ¿Y qué ocho días en Coatepec? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Que vayan por un café... por un panecito... a que visiten los animales... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es una tradición y es nuestra